El 12 de mayo de 2003 moría asesinada Daniela Esparvoli. Desde Visión Multimedios brindamos el sentido homenaje y el voto por la memoria, la toma de conciencia y porque siempre luchemos por combatir todo vestigo de violencia de género. Bueno, vamos a repasar un poco algo que hacemos siempre y amerita, por lo menos la mención del asesinato más que espantoso de Daniela Esparvoli allá un 12 de mayo de 2003. En realidad, maestra rural, 27 años tenía y trabajaba ahí en Villa Eloisa, en la escuela Loma Partida. En realidad es muy conocida la historia de Daniela, tristemente. También, obviamente, tiene ya su calle, el nombre, el homenaje. Es muy recordada por toda la comunidad, más allá de la comunidad docente. Bueno, hoy, decíamos con Estefi, también en ese momento no se hablaba de ciertas figuras, como hoy sí se hablan, se ha hablado homicidio. Hoy hablamos de femicidio, Estefi. Sí, es un término que se comenzó a utilizar después del asesinato. Claro, claro, es un término, pero bueno, se transpone a eso y fue un femicidio. Hubo un autor que confesó, se atribuyó Juan Pablo Carrascal, tenía creo que 23 años o algo así, el homicida. Bueno, básicamente queríamos rendir un homenaje, siempre instalar el recuerdo, la memoria histórica y el dolor, el dolor fundamentalmente. Y el dolor que nos sigue interpelando a todos, además, que hacemos como sociedad cuando hoy casos como el de Daniel Spárboli, más allá de las estadísticas, qué se sabía, qué no, si estaba más expuesto, más visibilizado, también no existían, por supuesto, pero hoy existen arraudales. Venimos de dar la noticia que atraparon al presunto autor de la mujer esta de Granadero Baigorria, que la enterró ahí en el patio de la casa, además. Bueno, estas cuestiones, Daniel Spárboli, que hoy se da tanto, tristemente, hay ese trayecto que hacía Agustín, entre Caniel Gómez y Correa, golpeada, violada, bueno, y todo lo que vino después y que uno no sabe también, realmente a veces se ve superado, más por lo emocional, cuando recuerda esta cosa, porque se puede igual hacer una crónica prolija, pero en estos momentos vamos a hacer esta mención y también siempre los votos para que cada vez tomemos más conciencia y cada vez, pero no es tomar conciencia para tomar conciencia, para evitar, para que como sociedad alguna vez podamos hacer algo más eficaz de lo que estamos haciendo y, por supuesto, todo el dolor, bueno, este, este, pero pequeñísimo homenaje, que es mínimo, pero, pero, pero no podemos menos que hacerlo.